El delantero polaco Robert Lewandowski extendió su relación contractual con el conjunto de Bayern Múnich, por lo que permanecerá ligado con el equipo alemán hasta el 30 de junio de 2021. En las últimas semanas, el jugador de 29 años había sido vinculado con varios clubes de Europa, entre ellos el Real Madrid. Sin embargo, el conjunto rojo dio carpetazo final a los rumores, al dar a conocer la renovación del delantero por medio de su página oficial. Desde su llegada a Bayern en 2011, proveniente de Borussia Dortmund, el ariete ha conseguido 86 goles, dos títulos de Bundesliga y se ha consolidado como uno de los atacantes más peligrosos del fútbol a nivel mundial. De esta manera, Lewandowski se convirtió en el sexto jugador base de la plantilla al extender contrato con Bayern, luego de que los defensas Jerome Boatech y Matt Hummels, el delantero Thomas Müller y el austriaco David Alava, lo hicieran también hasta 2021. Con la reciente renovación de jugadores importantes, el técnico italiano Carlo Ancelotti tendrá las herramientas necesarias para buscar coronarse en la Bundesliga, donde se coloque en la primera posición con 33 unidades y además, pelear por la Champions League, donde enfrentará al Arsenal en octavos de final.